En los últimos días se han registrado robos en casas comerciales de nuestra ciudad. José Bilogrón se refiere a los hechos ocurridos en allanamientos en la comunidad de Mocoicuy este jueves. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a las noticias que ha preparado nuestro departamento de prensa a través de Canal 5 Televisión. En la mañana de este viernes, en dependencia del Club Social de Angol, se reunieron por primera vez los 11 alcaldes de la provincia de Mayeco. Desde que asumieran en sus funciones, la actual gobernadora Andrea Parra, quien indicó que principalmente este encuentro obedece a entregar un informe respecto a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la provincia, e iniciar también un trabajo conjunto para ir dando soluciones a la situación que afecta la calidad de vida de los mayequinos. Bueno, nosotros por primera vez hoy día hemos juntado a los alcaldes y sus equipos técnicos de las 11 comunas de nuestra provincia con la finalidad de iniciar y elaborar un plan en conjunto de trabajo desde la mirada, no cierto, particular de cada una de las comunas, pero también en una relación de equipo para enfrentar aquellos nuevos críticos que tiene la provincia de Mayeco. Principalmente nosotros le hemos mostrado a través de gráficos cuál es la situación de vulnerabilidad de la provincia de Mayeco, donde hemos visto que tenemos serios déficits de vivienda, no tenemos una política importante de intervención en las comunidades indígenas, donde tenemos un déficit hídrico de magnitud mayor, tanto en agua de consumo humano como en agua de riego, y tenemos una serie de problemas de conectividad, tanto en términos de telefonía móvil, internet y en términos de camino. Así que allí van orientadas nuestras principales preocupaciones. Bueno, nosotros hemos estado ya en contacto con los distintos ministerios para efectos, no cierto, de poder juntar y tener alguna política dirigida en particular a la provincia de Mayeco y sobre todo algunos fondos. Y también hemos podido ya avanzar en términos, por ejemplo, de conectividad y de algunos planes específicos para la provincia. Por eso para nosotros hoy día es importante conocer en detalle cuáles son las mayores preocupaciones de los alcaldes para poder también reflejar esa preocupación en nuestro plan de trabajo. Destacando más informaciones, en los últimos días se han registrado robos en tres casas comerciales de Angol y al parecer todas coinciden con el mismo módulo superante cada vez que efectuaron los ilícitos. Jonathan Larraín Amaro, capitán de Carabineros de la Primera Comisaría, se refiere a estos hechos directuales ocurridos en los últimos días en nuestra ciudad. En el transcurso de la semana que pasó tuvimos tres robos de cajas fuertes, de los cuales un procedimiento, digamos, o dos de estos procedimientos los está tomando la Policía de Investigaciones, las partes investigativas. Nosotros, bien, se supo que según el robo de la caja fuerte de una ferretería, de una agencia también, y el último que fue el día miércoles 21, que fue un robo de la caja fuerte también de una local comercial de paneles solares, que está aquí en la avenida O'Higgins. La característica o el modo brandy de los tres delitos es similar. Sacan la caja fuerte, estos delincuentes sacan la caja fuerte y sin saber qué hay en su interior se las llevan. En las características, por lo que han dicho los testigos, el de la ferretería fue con ropa o vestimenta que dieron la sensación de la comunidad de que eran trabajadores del mismo lugar, porque gente que vio. También los otros dos robos fueron de las mismas características, sacaron la caja fuerte. Por lo anterior, y también fueron horas a día, digamos, dos de la tarde, o sea que no, 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 harta gente en la calle, carabineros también, dio como la sensación de que esta gente lo hizo con una normalidad, digamos, como, digamos, una actitud, un actuar, digamos, normal, no dando sospechas de ninguna actitud, digamos, y salvo uno que fue, al parecer, el último que fue en horas de la noche, hicieron un forado en una pandereta, y se percataron al otro día, al un día, digamos, y se dio cuenta del hecho. Ahora bien, lo que se está haciendo, se está trabajando conforme, digamos, a la información que se maneja, lo que es los carabineros que trabajan de civil, que es la sección de investigación policial, se está abocando y trabajando en conjunto con OS9, que es de la sección de Temuco, y se está trabajando en conjunto para tratar de resolver o dar con alguna pista de estos individuos. ¿Estaríamos hablando de la presidencia de una banda organizada en este tipo de delitos? Claro, hasta el momento, por la parte de investigación, no se ha detectado o hablado de alguna banda organizada, como se ha visto en otras partes, o algunos delitos que se han cometido en Santiago o en otros lugares. Lo que sí, estos tipos tienen un modo similar, están focalizados en una pura sustracción que es la caja fuerte, no sabemos si son los mismos en los tres delitos, da a suponer, da a suponer que puede ser, pero no podemos hablar todavía de una banda organizada, o si tienen esto algún, digamos, tipo de organización entre ellos. Lo que sí, hay una similitud de los delitos, fueron en días, digamos, dentro de una semana, y por lo anterior también, como estaba diciendo anteriormente, la sección de investigación policial con OS9, y carabineros también de uniforme, están tratando de hacer las indagaciones para dar con el paradero de estos antisociales. La noticia, las informaciones que destacamos a través de Canal 5 Televisión. En el marco de la reunión de los alcaldes de la provincia de Mayeco, José Bilogrón, alcalde de la comunidad de Ersilla, fue consultado acerca de los últimos hechos acontecidos en esta zona, específicamente en la comunidad de Temo Coicuy, donde se realizó un allanamiento por orden del fiscal de turno, por el caso de Avigiatu, donde una veintena de encapuchados ingresó hasta un fondo y robó casi 200 vacunos, amarrando a los cuidadores del fondo y huyendo con dirección a la comunidad de Temo Coicuy. Bueno, sí, efectivamente, ayer tuvimos un día bastante álgido en nuestra comuna, y especialmente al interior de las comunidades mapuches del sector poniente de Ersilla. Bueno, sí, efectivamente, yo ayer tenía una reunión con el centro de padre apoderado de la escuela de Temo Coicuy, en la cual le íbamos a presentar el proyecto para hacer una reposición del establecimiento educacional y nos encontramos que Carabinero estaba ahí apostado en la difulcación de Coyico, en la cual no nos permitieron entrar porque había movimiento al interior de comunidades y que tampoco nos quisieron enchecar antecedentes al respecto de lo que estaba sucediendo. Bueno, afortunadamente, nuestros niños, profesores y auxiliares no tuvieron ningún problema. En realidad, Carabinero no hizo ingreso al interior del recinto municipal, que es nuestro establecimiento, en la cual nosotros administramos, y los niños tuvieron un día normal. Bueno, obviamente, autoricé yo que se despacharan antes de tiempo para que no tuvieran problemas en el caminar hacia sus hogares. ¿Alcalde, no hubo una falta de coordinación acá, porque usted siendo el administrador justamente del establecimiento no lo dejaron pasar y no lo informaron como para poder haberlos despachado, haber evitado que fueran a clase y que sufrieran a lo mejor alguna impresión con este operativo policial? No, 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 si, claro, si hubieron ayer. Si esto fue, nosotros, bueno, íbamos alrededor de las 10 y media, 11 de la mañana y efectivamente Carabinero no dejó entrar porque, obviamente, o sea, tampoco iban a exponer a civiles a un enfrentamiento al interior. O sea, absolutamente comprensible, como también comprensible puede ser de los hechos que ocurren. Yo creo que esta es una nota de alerta importante donde la autoridad tiene que tomar nota de ello y hacerse responsable de cómo vamos a trabajar el tema de la comuna de Ercilla. ¿Alcalde, ha tenido alguna información, alguna conversación con el gobierno con respecto a todo esto que está sucediendo últimamente y que ha ido creciendo? Bueno, vagamente. En realidad nunca se ha tomado en cuenta la autoridad comunal como para poder coordinar, organizar algunas actividades que pudieran ser relevantes para atraer la paz social en la comuna de Ercilla. Bueno, yo ayer también se lo dije a un medio de que para mí el único enemigo de la comuna de Ercilla es la pobreza. Yo estoy trabajando para derrotar la pobreza y efectivamente es a través de proyectos que sean sustentables para que nuestra gente tenga un mejor pasado. El alcalde de la comuna de Angola, Dulgal de Benito Burgo, destacó el anuncio realizado por la presidenta Bachelet en su primera cuenta pública entregada hasta el 21 de mayo en relación a la construcción de un SAPU de alta resolución en Angol. Se invertirán más de 500 millones de pesos en infraestructura, tecnología de punta y recursos humanos con el objetivo de implementar estas nuevas dependencias. No cabe duda que va a ser una instancia más para mejorar la atención de los pacientes que van a tener la oportunidad de concurrir a este centro de alta resolutividad y que, como señalábamos, se va a construir un edificio nuevo en donde hoy día funciona el SAPU, de tal manera que se acomode también a las complejidades y a todo lo que desde el punto de vista técnico requiere un centro de esta naturaleza que por primera vez se está implementando en la región y, por cierto, en la comuna de Angol y Temuco. En ese sentido, creemos que la atención que se le va a brindar a nuestros pacientes las 24 horas del día, con algunos elementos tecnológicos también muy importantes como va a ser, ¿no es cierto?, el hecho de tener un equipo de radiografía para que la atención sea también inmediata cuando hay situaciones urgentes como accidentes, por ejemplo, de tal manera que la gente se va a sentir segura, se va a sentir también contenta de tener un equipo comprometido con la atención primaria de salud las 24 horas del día. Vamos a tener una reunión con el director del Servicio de Salud Araucanía Norte, don Cristian Mignolet, quien nos va a presentar el diseño definitivo porque los terrenos hemos tenido que, en alguna medida, entre comillas, sacrificar al actual SAPU que va a continuar prestando su atención para lo cual estamos viendo las alternativas de locales en que podrían funcionar en forma adecuada y que no se pierda ni el ritmo ni la calidad de atención a nuestros usuarios. Esa situación creo yo que dentro del mes de junio va a tener que estar definida por cuanto próximamente y una vez que esté el diseño ya elaborado va a venir el proceso siguiente que esperamos a través de la licitación. Julio, agosto podría ya estar ese proceso terminado para de inmediato iniciar también lo que va a significar la ejecución de esta obra que esperamos esté terminada a lo mejor dentro del primer trimestre del año 2015. El anuncio de que el gobierno presentará en el Parlamento un proyecto de ley que busca despenalizar el aborto en caso de inviabilidad del feto, violación o riesgo de vida de la madre fue uno de los puntos que ha generado mayor debate luego del discurso el 21 de mayo realizado por la presidenta Bachelet. El intercentivo Jorge Racken, diputado de la República, indicó que espera que este proyecto de ley no atente contra la vida de una criatura que se está desarrollando en el vientre matarno. Ayer analizamos algo relacionado con el mensaje de la presidenta en términos bastante generales, pero quisiera hoy día abocarme a un tema que ha manifestado la población bastante preocupación respecto de cómo va a venir y yo también quisiera ser médico respecto a ese tema que es la situación de la legalización del aborto. Un tema que la presidenta lo trató en casos de violación, en casos de peligro de salud de la madre y en casos de inviabilidad del feto. Yo he señalado en todos los medios de que yo estoy siempre por la vida. Por lo tanto, vamos a esperar qué va a venir en ese mensaje respecto de esa normativa, por cuanto hoy día, respecto de ciertos hechos que justamente fueron indicados ahí, están ya resueltos. Como por ejemplo la situación de una violación, sabemos que está la píldora del día después, que se llama, donde justamente es un anticonceptivo de emergencia y para ese tipo de situaciones se puede recurrir a eso y no esperar varios meses que ya la criatura está desarrollándose en el vientre materno para concurrir a realizar un determinado aborto. Y respecto a la situación de la salud de la madre, efectivamente tiene que haber bien clarificado esa situación, porque no podemos recurrir a ese tipo de situaciones para eliminar una vida que se está desarrollando dentro de un vientre materno. Por lo tanto, estamos cautos a toda esa situación y por supuesto esperamos que el proyecto de ley que llegue a la Cámara finalmente no atente contra la vida de una criatura que se está desarrollando en el vientre materno y que no tiene, y es inocente frente a situaciones del mundo exterior. Ese es un aspecto. Y lo otro, quisiera contarles que yo formo parte de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y en esa comisión se tomó el acuerdo de formar una comisión investigadora respecto a la situación de salud en los dos últimos periodos presidenciales, es decir, el periodo de la presidenta Bachelet entre el año 2006 al 2010 y el periodo del presidente Millera desde el 2010 al 2014. Pensando justamente en que hoy día la salud es un tema muy delicado, más aún que hoy día se comenta en la provincia de Mayeco que qué pasó con el mensaje respecto del nuevo hospital Parangol. Nosotros hemos realizado investigaciones respecto a este tema, en el discurso no estaba indicado, en la página del gobierno tampoco viene señalado el nuevo hospital Parangol, solamente se señala, no es cierto, un mejoramiento del servicio de urgencia que nos parece muy bien, pero es un tema que nos va a preocupar, lo vamos a seguir presionando y vamos a preguntar qué es lo que sucede esto ya en la Comisión de Salud de la Cámara. Pero por el momento la investigación que se está llevando adelante es justamente para establecer si el trabajo se hizo bien en los gobiernos anteriores, tanto del presidente Piñera como de la presidenta Bachelet en su primera oportunidad. Nosotros hemos hecho un cuadro comparativo respecto de la situación de salud en los dos periodos que se los quisiera mostrar, donde se indica que claramente el desempeño en salud durante el gobierno del presidente Piñera fue notoriamente superior al desempeño que tuvo el gobierno de Michel Bachelet en su primer mandato. Por lo tanto, estamos atentos a lo que va a suceder en este periodo presidencial porque lamentablemente, comparativamente, el desempeño que ella tuvo en su primer periodo no fue el que todos hubiésemos querido. Y más aún, cuando hoy día tenemos la preocupación del hospital de Angol, que no está considerado dentro de las propuestas que se han presentado. Se indicó que el mensaje presidencial tenía un texto más detallado que se podía consultar. Lamentablemente, nosotros no hemos podido obtener ese texto más detallado donde sencillamente nos pueda dar certeza y tranquilidad de que este centro asistencial para la ciudad de Angol tan necesario finalmente se va a construir. Por lo tanto, estamos atentos a lo que suceda y voy a estar, por supuesto, consultando en la Comisión de Salud qué es lo que pasa con este tema. Vamos a solicitar que se envíen los oficios respectivos al Ministerio de Salud para que nos clarifiquen este tema porque sabemos que para la provincia de Mayeco el hospital de Angol es necesario. Sabemos que se está aprobando una reforma de la salud, una reforma tributaria, ¿no es cierto?, que va destinada justamente recursos a la salud, a la educación y a las políticas sociales. Por lo tanto, creo yo que hoy día no debería haber excusa para que se construya un nuevo hospital de primera categoría para la ciudad de Angol. Y destacando más informaciones, la colaboración de ayuda al niño quemado con Iquiem en 35 años de vida ha atendido en forma integral y gratuita a más de 100.000 niños y jóvenes en forma bastante especial e integral y además ha capacitado a más de 12.000 monitores en prevención de quemaduras infantiles en Chile. Con Iquiem no se olvide que es una institución privada sin fines de lucro por ende necesita buscar fondos para poder sustentarse. Es por ello que ha iniciado la campaña del sobre la provincia de Mayeco para poder reunir nuevos aportes para seguir en esta línea de trabajo. Se entregaron sobres a la mayoría de los colegios tanto de acá de Angol como de la provincia de Mayeco. ¿Cuál es la idea de esta campaña? Bueno, principalmente poder hacer una campaña preventiva masiva en los hogares de nuestra comuna y de nuestra provincia para así tratar de disminuir la incidencia de accidentes de quemadura. Por ello que este año hemos diseñado un sobre bien bonito bien interactivo donde va la mascota que sacó con Iquiem. Esta mascota fue creada por los niños que se hospedan y alojan en casa abierta. Y la idea de esto es justamente llegar a los hogares y prevenir los accidentes de quemadura especialmente con el hervidor eléctrico. Hay gente causal de la mayoría de los accidentes de quemadura que han ingresado este último tiempo a nuestra oficina y a nivel nacional y que la verdad nos ha traído bastante dolor de cabeza. Así que la idea es poder bajar un poco la incidencia de estos accidentes poder llegar a los hogares hacer una prevención y a la vez solicitar la cooperación para que nosotros continuar rehabilitando a nuestros niños quemados en forma total y absolutamente gratuita. Recordemos que Conequema es una institución privada sin fines de lucro por lo tanto debemos realizar diversas campañas para buscar el sustento económico de lo que cuesta la rehabilitación integral que se entrega a todos los niños y los padres que han sufrido lamentablemente un accidente de quemadura. Así que en el minuto estamos realizando esta campaña del sobre en la mayoría de los colegios y jardines infantiles de nuestra comuna y de nuestra provincia. Próximo ya tenemos nuestra colecta nacional que es la gran campaña que realizamos en todo el año así que estamos también ya agilizando las cosas haciendo los contactos para conseguir gente. Este es el único día que nos entrega el Ministerio del Interior para salir a la calle a pedir ayuda. Así que esperamos conseguir recolectantes esperamos poder sacar gente a la calle y poder realizar una buena colecta como lo hemos hecho todos los años anteriores. Bueno, la campaña del sobre se realiza previo a la colecta esto quiere decir de los meses de abril a junio pero nos van a quedar colegios pendientes puesto que este año hemos tenido diversas campañas de acuerdo a los acontecimientos nacionales que han habido así que esperamos ampliarla y poder realizarlo ojalá antes de las vacaciones de invierno y si nos quedasen hacerle una vez que los niños regresen de sus vacaciones para seguir haciendo prevención ya que vamos a estar en época de frío pues la idea es poder disminuir este tipo de accidentes en esta fecha donde usamos más la calefacción tenemos más factores de riesgo para lamentar accidentes de quemadura. Bueno, la idea como bien lo decía no es solamente pedir sino que también entregar si el sobre llega al hogar si llega a la casa con que lo lean con que vean la precaución que viene adentro nosotros nos damos por satisfechos ahora si viene de regreso con algún aporte para nuestra institución felices por regio esa es la idea también de esta campaña pero principalmente es poder hacer prevención llegar a los hogares y no tener que lamentar tanto niño quemado que llega año a año a nuestra institución En otro ámbito de la información Rodrigo Alarcón Cerda encargado de la unidad de fomento productivo de la municipalidad Angol dio a conocer que se encuentran vigentes diferentes fondos a los cuales se puede postular para optar al financiamiento necesario para ejecutar emprendimientos las alternativas son variadas más antecedentes en la siguiente nota contarles que hoy día estamos abordando dos frentes que son uno todo lo que son proyectos de emprendimiento para personas del mundo urbano y todo lo que es también el área rural para eso hoy día estamos trabajando la postulación de proyectos al fondo presidente de la república un instrumento bastante conocido que permite equipamiento hasta de 30 millones de pesos cierran sus postulaciones el 30 de mayo y está dirigido a juntas de vecinos y organizaciones sin finales de lugro que permite equipamiento menor de hasta 1.600.000 pesos y equipamiento mayor como les dije hasta 30 millones de pesos por otro lado también estamos postulando al fondo de iniciativas locales que son por organizaciones donde el monto máximo va desde los 800.000 pesos el plazo se extendió hasta el 30 de mayo y tenemos una línea de fortalecimiento que es hasta un millón y medio que puede financiar talleres capacitación puede financiar estos relatores y una línea de infraestructura que financia hasta 800.000 pesos solo infraestructura y no financian honorarios ni equipamiento por otro lado existe un concurso abierto que es de la CONADI para mujeres indígenas urbanos que apoya con hasta un millón y medio de pesos para lo que son emprendimientos urbanos que tengan que ver con infraestructura equipamiento insumo capital de trabajo no financian lo que son artículos de renta existe hasta el 26 de mayo lo que es capital semilla abeja que son proyectos para mujeres con y sin iniciación de actividades hasta un millón y medio de pesos existe lo que es idea de negocio que son para las personas que todavía no tienen iniciación de actividades o también para las mujeres que tienen menos de un año de iniciación de actividades les financia hasta un millón y medio de pesos y también tenemos lo que son la línea 2 que cierra el 26 de mayo que financia la línea 3 perdón que financia entre 1 y 3 millones de pesos para personas que tienen más de un año de iniciación de actividades en ambas líneas es con un 20% de aporte hoy día también a través de Cercotec está abierto una postulación online para un curso de repostería y elaboración de licores la fecha de postulación es hasta el 1 de junio se accede a través de la plataforma de esta institución y mayores antecedentes también los pueden consultar acá en el centro de emprendimiento y negocios de la municipal de Angola por otro lado nosotros tenemos implementado una sala de computación que tiene infraestructura para poder entregar capacitación en cursos que dictamos desde el municipio y estamos próximos en el mes de junio a iniciar un curso de computación básica de administración y de contabilidad y en junio a partir del 30 de junio también se da la posibilidad de que se postulen a iniciativas de desarrollo y mercado que son proyectos asociativos de hasta 30 millones de pesos con un topo individual de hasta 6 para microempresarios y empresarios que tengan actividades productivas similares con cursos que nosotros apoyamos con el trabajo del centro de emprendimiento y negocio y en el área rural gracias al apoyo del señor alcalde don Obdulio Valdebenito estamos generando la renovación de los convenios con INDAP el programa de desarrollo local el programa de desarrollo territorial indígena que prestan asesoría a más de 450 familias de la comuna y que permiten colocar todos los instrumentos del agro los de INDAP y los de otras instituciones canalizar también los apoyos municipales y en paralelo nosotros como municipio estamos fortaleciendo el trabajo del programa de desarrollo rural el PRODERM municipal para poder vender asesoría técnica a cerca de 250 familias que pertenecen a sectores rurales que hoy día no han podido ser parte de la asesoría técnica por lo tanto como ustedes se darán cuenta estamos abordando todo lo que son los apoyos para las personas del mundo urbano del mundo rural con un equipo de 24 profesionales técnicos administrativos incluyendo esto también la OMIL nuestra oficina municipal de intermediación laboral que es un convenio con el CENSE de manera de poder prestar los servicios que el municipio a través de su alcalde nos ha encomendado estando las puertas abiertas acá en Vergara 430 en el segundo piso todo el día nosotros atendemos en horario continuado y esperamos poder seguir brindando el apoyo que la gente de Angol los emprendedores los habitantes rurales requieren el sábado 24 de mayo a partir del mediodía en el gimnasio municipal Salvador Yacamán se realizará el primer evento organizado por la agrupación Ancolina Asia Fan en dicha actividad ellos mostrarán parte de la cultura asiática bueno este evento está apoyado por la oficina municipal de la juventud y la entrada es liberada queremos invitar a toda la comunidad no tan solo a los niños a los jóvenes adolescentes y adultos padres madres abuelos todos invitados al gimnasio municipal para el día de mañana a partir de las 12 horas y lo cierto se desarrollará el primer evento organizado por una nueva agrupación juvenil fanática de la cultura asiática denominada Asia Fan así que en ese lugar llevaremos a cabo una muestra de esta cultura y habrán sorpresas para toda la familia niños adultos y toda la fanática angolina aficionada a la cultura asiática entrada totalmente gratuita así que para nosotros estamos muy contentos de seguir desarrollando y promoviendo y apoyando las organizaciones juveniles en este caso la agrupación juvenil y cultural Asia Fan va a haber un stand de comida van a haber stand de productos de anime también va a haber un show va a venir René Pinochet que es la voz del personaje de Avatar bueno Asia Fan es una agrupación que lleva un año que se creó como opción para los chicos que quisieron presentar un grupo diferente la verdad nosotros nos conformamos para trabajar en comunidad y no con una directiva muy presente somos una mesa redonda el primer evento que nosotros hacemos pero constantemente estamos viajando a Concepción Temuco y bueno les invitamos de inmediato a conocer un reportaje que hiciéramos en dependencia del regimiento Usares de nuestra ciudad que bueno como acabamos también celebrar recientemente el 21 de mayo el combate naval de Iquique en el regimiento Usares existe una sala náutica donde se puede encontrar sin lugar a dudas trofeos se pueden encontrar maquinarias inclusive de muchos años y que están precisamente ahí en ese lugar y nos acercamos para conocer un poco más sobre la historia también que hay referente a ello por qué existe esta sala náutica en el regimiento Usares de nuestra ciudad le invitamos a conocer el siguiente reportaje nos encontramos en estos instantes en el regimiento de caballería blindada número 3 Usares de Angol el regimiento más antiguo del ejército de Chile un regimiento que tiene mucha historia y que por supuesto es importante también poder conocerla y comentarla para ustedes pero ya nos acercamos a lo que es un aniversario más de las glorias navales este 21 de mayo recordamos lo que es la saña heroica precisamente de Prat y sus hombres vamos a conversar de inmediato con el historiador podríamos decir dentro de lo que es esta unidad militar el sargento segundo Carlos Cerón porque acá hay una historia bastante especial importante que mucha gente por supuesto de alguna forma desconoce y que está relacionada con lo que es el 21 de mayo cierto lo que es la marina y todo aquello sargento que tal como está gusto saludarlo bueno tal como le decía acá el regimiento Usares tiene una historia bastante especial e importante relacionada precisamente con la marina correcto desde el año 1931 el regimiento tiene una más comunión con la armada producto de la asolación de la marinería llegaron presos y el regimiento tuvo sus mártires también en Tocahuano posterior a estos mártires llegaron detenidos tanto oficiales como suboficiales al regimiento en este lugar donde lo encontramos está acantonado el regimiento Silva Renal y posteriormente se fue el Silva Renal a Concepción donde tenía al lado del regimiento Guías ahí quedó acantonado el Silva Renal y en este lugar quedó acantonado el regimiento Usares hasta el año más o menos 40 o 35 estuvieron los detenidos de la armada posteriormente el regimiento tuvo una bien comunión con la segunda zona naval hasta que el 2 de octubre de 1955 la segunda zona naval El Vergel hicieron el parque Usares El Vergel tonando sus árboles todos los natos y la segunda zona naval trajo un busto de Arturo Prat y una sala náutica al regimiento así que en este momento yo lo voy a invitar a que vamos a conocer la sala náutica y veamos que es lo que los trajeron en ese tiempo la segunda zona naval y que todavía se permanece más de 62 años todavía está en este regimiento esta sala náutica y este busto de Arturo Prat adelante lo invito Bueno aquí estamos en la entrada de lo que es la sala náutica lo cual usted nos comentaba Sargento Sí, correcto y estamos en la entrada lo invito a pasar entrando a la sala náutica es como entrar un buque desde su puerta que viene siendo una puerta de un buque los invito a pasar adelante Esto es algo entonces bastante especial que estamos viviendo y que por supuesto también la comunidad a través de las pantallas de Canal 5 está conociendo Correcto aquí la sala náutica tiene dentro de las cosas tiene el timón del buque O'Higgien el buque O'Higgien era un barco que tenía la armada y donde se puede abraciar honor y patria O'Higgien dentro de las piezas de historia que tiene la sala náutica tiene barómetro tiene un cuadro de Arturo Pratt las cartas que le envió copias de las cartas cuando murió Arturo Pratt en Iquique los hijos de Arturo Pratt la puerta en sí esas son las cartas las cartas ya esta es la carta que se le envió a Carmela cuando murió don Arturo Pratt el moritor Huáscar en Pisagua le envió las cartas el capitán Grau a la señora Carmela que era la esposa de don Arturo Pratt eso es lo que se mantiene aquí adelante aquí están los bueno aquí por ejemplo ¿qué tenemos? acá tenemos bueno este es aquí se mide la velocidad de los buques lo marcaban daban y decían vamos a tanto nudo y empezaba a girar sola automáticamente y marcaba los números ahí se ponía más y menos menos fuerza más fuerza todas estas piezas se cree que son de este mismo buque de los Higgin porque no hay solamente el timón dice Higgin pero ninguna de sus otras piezas tiene el nombre Higgin entonces se cree que todas las piezas fueron donadas de un solo buque a esta sala náutica este mismo timón se encuentra aquí aquí nomás no hay ningún lado más otro timón de la Higgin estos son los barómetros donde miden las presiones de los buques adelante los invito a pasar si esto es como un buque puertas pequeñas onduladas es una es como vivir la sensación de estar dentro de un barco ok este es un espejo señales desconozco el nombre que lo tengan la armada pero aquí se marcan las señales de un buque a otro se dan las señales de la luz la agrandaban la cortaban y uno veía se marcaban aquí tiene una luz y ahí se reflectaba en clave morse se da una fotografía del buque escuela emeralda siempre aquí desde lo podíamos ver tenemos también igual de un buque que marca también la velocidad una brújula una brújula también tenemos de buque que también es antigua la brújula que uno puede apreciar ahí está la brújula del buque y ahí marca cómo va el buque si va bien va hundido más abajo más arriba también se aprecia que es del es del ojillo y de las cosas que me han llegado ya estamos hablando del 2009 que tenemos aquí también donde dice el piloto pardo tenemos del año 98 las lámparas y hace prácticamente un año atrás vino personal de la segunda zona naval hizo todo el circuito eléctrico como ustedes pueden apreciar está hecho de un buque y se reparó el piso se pintó se hizo está todo está todo a funcionar la zona náutica como un verdadero buque acá tenemos todos los distintivos de como esta zona náutica la hizo la segunda zona naval y cada buque de la segunda zona naval traía un distintivo a la zona náutica aquí tenemos lo del aquí dice el comandante general Oscar Ciuridad este del de la armada dice carrera el buque carrera el submarino de la edición de ingeniero el blanco encalada y así tenemos distintos distintivos en el buque en la zona náutica y este llegó el año pasado lo trajeron ellos se supone que los marinos antes de salir embarcados hacen los nudos así que lo trajeron de todos los nudos de ese puerto el lirquén y penco todos tienen diferentes nudos correcto y acá quedaremos en el piso este es un farol hay un farol un pequeño farol que es una ampolleta también hecha por los marinos todo todo aquí es de la armada vuelvo a repetir y tenemos una campanita bueno uno la se pone cuando se pasa a Fasa Rancho cuando pasan a comer aquí esta campanita sonada pero parece que la soltaron acá tenemos los manómetros seguimos con manómetros también los manómetros de la presión de alguna situación de la y este parece que es la luz ahí se apaga la luz ahí se enciende está todo hecho de un buque y una una hélice de un buque también y la pintura de de Arturo Prado aquí es lo más Arturo Prado y vuelvo a repetir esta sala fue construida el 2 de octubre de 1951 por el tiempo los años se ha ido implementando se ha ido implementando se ha ido cambiando pero en su mayor parte se mantienen las puertas y todas las piezas más grandes vuelvo a repetir son del buque O'Higgins bueno hemos conocido entonces esta importante sala náutica que existe acá en el regimiento Usares bueno ello indica precisamente la comunión la unión que existe entre el regimiento Usares como también la base naval de Talcahuano les invito para mañana mañana vamos a conocer en detalle y por supuesto también mostrar de un maravilloso museo histórico del regimiento Usares para conocer también por supuesto su historia así es que la invito para mañana para que nos encontremos nuevamente y por supuesto conozca usted lo que existe acá en este regimiento Usares el más antiguo del ejército de Chile y bueno con este reportaje bastante importante que usted no conocía pero a través de las pantallas de canal 5 de nuestra ciudad pudo conocer lo que realmente guarda también este regimiento Usares nos pedimos gracias por vuestra sintonía las invitaciones para que permanezca con nosotros no se olvide que estas informaciones usted las puede ver a través de nuestra página web www.canal5angol.cl es todo gracias 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 por ver el video.